Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que me resulta un tanto curioso, llamativo escuchar hablar de dogmatismo o falta de estudios profundos para decisiones importantes y acto seguido decir que alguien puede garantizar cuál va a ser el impacto, que va a haber pérdida de trabajos argentinos. Si no hay estudios, no hay, pero que alguien diga porque yo lo digo, me parece un poco llamativo y contradictorio con decir que hay dogmatismo o falta de estudios profundos. Nosotros la vez anterior votamos que volviera a comisión porque me parece que se trabajó poco y es un tema muy específico, que ni siquiera los economistas conocemos bien. Son solamente aquellos que se dedican a este tipo de negociaciones que conocen los pormenores y cada uno de los detalles de estas cosas. Entonces, por eso decimos que requiere más tiempo y otra manera de trabajar, sobre todo a futuro. Nosotros ya tenemos un acuerdo de complementación económica, se le hace 35, ya se sabe, y llegamos a arancel cero en el año 2014. Entonces, este es un acuerdo que complementa en comercio electrónico, en inversiones, en compras estatales, en barrera para arancelarias, inclusive en perspectiva de género y en solución de controversias. Pero no modifica sustancialmente lo que está ocurriendo con el comercio. Porque ya tenemos arancel cero, salvo las excepciones que ya existen desde el 2014. Entonces, no va a dar lugar a una avalancha de importaciones. De hecho, las cosas por las cuales se ha protestado de importaciones de Chile, están teniendo lugar con el actual marco de acuerdo con Chile. En segundo lugar, por eso no ha habido reclamos de todas las entidades que supuestamente no se convocó. Si hubiera algo que piensan que es gravoso, perjudicial, sin ninguna duda todos los diputados las tendríamos en este momento diciéndonos esto nos preocupa muchísimo y no ocurrió como si hubo ocurrido en otras cosas que hemos discutido. Yo no soy de los que creen que hay que tener superávit comercial con todos los países, porque a veces uno tiene superávit comercial porque es complementario, o déficit comercial porque es complementaria a las economías de un país con otro. Lo que es importante es no tener déficit total todo el tiempo, porque eso está marcando que no somos productivos, que no somos competitivos o que el tipo de cambio está desalineado. Ahora, en el caso de Chile, con arancel cero tenemos el superávit más alto que con cualquier otro país. Y de hecho tenemos 3.000 pymes exportadoras a Chile. Entonces, lo que no va a pasar es esto de que va a haber una avalancha porque no hay nada sustancial cambiando. Salvo algunas cuestiones sobre las cuales nosotros creemos que siempre podría haber habido mejor información. Pero sí se va a trabajar, como decía antes, en barreras fitosanitarias, en comercio electrónico, en compras estatales, sin que la Argentina pierda ninguna potestad regulatoria. Y creo que nosotros podemos aprender en el trayecto de cómo resolver estas cuestiones que mencionaba antes. La vez anterior yo escuché algunos argumentos de parte del oficialismo que no, esto lo tenemos que votar porque no hay que tener miedo de competir, que no me parece un buen argumento, o porque acabamos de pasar por el G20, que tampoco me parece un buen argumento. Eso es un acuerdo que hay que mirarlo con detalle. La apertura comercial ha traído prosperidad al mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo se beneficie de la apertura comercial y de esa prosperidad. De hecho, lo estamos viendo en un montón de lugares. Uno se abre, puede intercambiar, puede mejorar el bienestar, pero siempre hay alguien que es afectado y por eso tenemos que tener cuidado y mucha sensibilidad. Pero insisto, este no es el caso. Con respecto a otras cuestiones que a mí tampoco me gustan, como el CIADI, pero que son mecanismos utilizados. Argentina es un país muy demandado en el CIADI porque incumplimos permanentemente, incumplimos permanentemente porque legislamos mal, legislamos en contra de la realidad. Legislamos que las empresas de servicio público en los 90 tenían que tener tarifas en dólares y después legislamos o nos hicimos los distraídos y nunca ajustamos las tarifas. Legislamos mal cuando hacemos un sistema previsional que se rompe todo el tiempo porque no lo discutimos rigurosamente y con datos. Y eso pasó en las moratorias y pasó otra vez este año y nosotros lo hemos señalado. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros decimos que las pymes tienen que competir, que ganar mercados, que vender valor agregado, vender trabajo argentino con salario alto, hay un montón de costos que los conocemos. El salario, los insumos, la energía. Ahora, la mitad del costo de cualquier empresa que trata de producir y exportar es el Estado. Y nuestro Estado es cada vez más caro y es cada vez peor. Y esto es lo que tenemos que atender. Nosotros podemos tener acuerdos o no acuerdos, pero la única manera en que vamos a darle prosperidad es si le podemos brindar a través de los impuestos que cobra un Estado cada vez mejor a los argentinos, un Estado cada vez mejor que el chileno, un Estado cada vez mejor que el coreano, un Estado cada vez mejor que el estadounidense, sino obviamente que nos vamos a tener que cerrar, porque no vamos a poder competir con nadie. Nosotros, insisto, votamos la vez pasada que volviera a comisión. ¿Por qué? Porque este acuerdo es relativamente inocuo. Pero sabemos que van a venir otros y no nos gusta esta metodología para discutir. No son necesarios, en este caso, macro, estudios de impacto económico, pero sin algunos rubros. ¿Cuál es el mercado que le abrimos a las pymes chilenas o a las empresas chilenas con el compra estatal? ¿Cuál es el mercado que nos abren ellos? Eso es muy fácil de aproximar y esos números no los tenemos. Y ahí es un punto que comparto con el diputado Carmona. Siempre se puede tener más números, siempre se puede discutir las cosas con más rigurosidad. Y eso es lo que le debemos. Le debemos a toda la gente, le debemos a las pymes que quieren competir, le debemos a todas nuestras empresas que quieren resistir, producir frente a las importaciones. Y se las debemos para, sobre todo, poder brindar trabajo con mayor valor agregado de mayores salarios en el mercado global. Nosotros somos un mercado chico, queremos exportar, queremos exportar cada vez con más valor agregado. Lo que no nos gusta de todo este proceso, o cómo ha sido y creo que en parte se ha corregido y crece a un buen signo de amarillo o rojo para próximas discusiones, es, insisto, esta es materia muy compleja siempre. Tenemos que tener otros asesores especializados que tienen que ser convocados. Si nosotros queremos que el Estado mejore, tiene que ser mejor el Estado, todos los poderes, el poder ejecutivo cuando negocia, el poder legislativo, y para eso necesitamos mejor información y estar al tanto, mejor de todas las discusiones que se están dando y también el poder judicial. Entonces, en este caso, nosotros vamos a acompañar, después de haber dicho que tenía que volver a comisión y de habernos reunido con funcionarios de Cancillería del Ministerio de Producción, porque estamos convencidos y porque fue un llamado a atención que volviera a comisión. No nos parece que esta tenga que ser la metodología para adelante si queremos tener éxito. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Silvana Ginocho. Gracias, señor presidente. Escuchaba acá a quienes me precedieron en la palabra y la verdad es que desde el punto de vista de nuestro bloque, entendemos que la comunidad internacional, en virtud de lo que es el avance de la tecnología y de lo que es ese avance en los medios de transporte, encuentra en la cooperación entre los Estados y el mercado es una herramienta que favorece al desarrollo. El acuerdo de complementación económica, 35 celebrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Chile, busca encaminarse a profundizar esa colaboración, esa cooperación, facilitar la planificación e intercambio de bienes y servicios, facilitando esa integración y las exportaciones, que nos permite ampliar ese mercado a todos los países con los que la República de Chile tiene acuerdos comerciales, siendo uno de los países que más acuerdos tiene con una política mantenida en los últimos años. Esto es positivo, señor presidente, en tanto y en cuanto se desenvuelva en el marco del respeto de nuestros derechos sociales, políticas de tratamientos diferenciados que sean necesarios para nuestro país y sea generador de un desarrollo económico sustentable de nuestros productores, pymes, que permita el valor agregado en nuestras industrias y lleve una mejor calidad de vida a los ciudadanos, generando puestos de trabajo de calidad. Cabe precisar además que para el crecimiento del comercio exterior y efectividad del acuerdo que estamos hoy tratando en el recinto, es fundamental repensar las conexiones de transporte desde las políticas públicas. Es preciso contar con vías de comunicación estratégicas, proyectos de infraestructura, como es el caso que nosotros venimos ya planteando en reiteradas oportunidades, el corredor biooceánico, NOA Centro, sin duda sería un eje básico en un desarrollo sustentable de la macro región argentina-chilena de Atacalar y la región del NOA, una importante inversión que sería recuperable con el crecimiento económico estimativamente en un plazo no más de 10 años. La necesidad de avanzar con el corredor está instalada en nuestra región del NOA, falta la decisión política. Fue objeto de tratamiento en la reunión plenaria de Atacalar en Río Hondo este año, y con presencia de funcionarios provinciales, de Chile, argentinos, urge entonces esa decisión política de realizarlo. El corredor biooceánico significa para Catamarca y la región no quedar fuera del acuerdo de complementación económica 35, acceder a nuevos mercados y por sobre todo, un desarrollo y crecimiento superador de desigualdades y asimetrías. Acompañaremos el proyecto desde el bloque El Hijo Catamarca, entendiendo que para que sea operativo es necesaria la inversión en infraestructura y conexiones de medios de transporte para que no quede esto en un simple anhelo. Cabe agregar que próximamente, en enero del año 2019, va a quedar inaugurado un tramo de ruta del lado de Chile, que esto se viene, digamos, realizando en función de gestión que se viene realizando desde el gobierno de la provincia de Catamarca, y que tenemos un profundo interés en lo que es el intercambio comercial con la vecina o país de Chile, y que va a ser generador de un desarrollo para toda la región, tanto de Catamarca y, de alguna manera, superar estas desigualdades que nosotros estamos siempre manifestándolas. Seguiremos insistiendo para que el corredor biooceánico sea incorporado en el presupuesto general, como lo venimos diciendo, y creo que es algo para tener en cuenta y que forme parte de la agenda de gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, indudablemente un proyecto que se trata por segunda vez en dos semanas, forma parte de los compromisos que el gobierno adoptó en el G20. Yo la sesión anterior caractericé este acuerdo como una de las muestras de cipallismo, y ante el hecho de que pudiera estar, digamos, pasándose algo que no hubiera apreciado, hoy a la mañana fui a la reunión de las comisiones conjuntas, a ver si escuchaba algo nuevo. A la tercera vez que el funcionario informante dijo que esto era una muestra de la integración inteligente al mundo, me asaltó la idea del riesgo país. Y dije, sas, con el riesgo país superando los 700 y pico de puntos, no parece que estemos en una inserción demasiado inteligente al mundo. Transcurrida la jornada de hoy, donde el riesgo país está llegando a los 786 puntos, donde los capitales especulativos están poniendo en duda la capacidad de pago para el 2020, pero ya están poniendo en duda a la capacidad de pago del megaendeudamiento mucho más cercano, todavía más en duda el concepto de la integración inteligente al mundo. Más bien parece que todas las señales de sometimiento a los banqueros, a los fondos de inversión especulativos, al FMI, al Banco Mundial, y a los monopolios internacionales, en lugar de ser una integración inteligente al mundo, están contribuyendo al saqueo sistemático del país. En este punto, el acuerdo este que tanta intención hay para acordar, porque digo, la verdad que la reunión de hoy no aportó demasiado, ¿qué nos indica? Que en realidad es una integración entre monopolios, monopolios que se divide el trabajo, lo que ya es el Mercosur, vienen las empresas multinacionales, se instalan de un lado, del otro, hacen una división del trabajo, aprovechan para subsidios de un lado, para desgrabaciones del otro, y de esa manera hacen negocios a costillas, por supuesto, de los países de uno y otro lado, y especialmente de las y los trabajadores. Por eso acá la integración y estos acuerdos son para las patronales, no son para los trabajadores, acá no hay ninguna preocupación, aunque se intente traficar la idea de que acá hay una preocupación por las cuestiones de género. Estuvimos discutiendo horas acá, como este Congreso le da la espalda a los problemas y a las reivindicaciones de la mujer, me van a contar que el tratado este complementario con Chile es para atender los problemas de género, por favor. Un poquito de seriedad a esta hora de la madrugada. Ningún problema de género, acá se está una vez más haciendo un acuerdo en beneficio de las patronales, ni siquiera en su mayoría de uno y otro país, sino las patronales imperialistas utilizando nuestros recursos. Y si hay una controversia, ¿qué va a pasar? Vamos al CIADI, imagínense qué va a resolver el CIADI, otra vez contra Argentina, pero Argentina no es un ente genérico, Argentina somos las clases sociales que lo integramos, por lo tanto, ¿saben quién va a pagar? Los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, la juventud y las niñas y niños que aún no tienen la edad de trabajar, pero que en muchos casos en nuestro país trabajan, mientras los que gobiernan lo ignoran. Así que una vez más vamos a rechazar este acuerdo, porque entendemos que no tiene nada bueno para los trabajadores y que un acuerdo de integración económica positivo va a ser hecho por los trabajadores de uno y otro lado, no solo de Argentina y de Chile, sino de toda América Latina, cuando pongamos en pie la unidad socialista de América Latina. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Este acuerdo de complementación del original convenio celebrado allá por el año 1996 y su rectificación en el año 2014 con el acuerdo de arancel cero, tiene un tema neurálgico que es el hecho de que la balanza comercial con nuestro vecino país de Chile se inclina hacia nosotros y en favor de nosotros. Voy a hacer una exposición breve, ya que quiero hacer el mismo planteo que hicimos en oportunidad la semana que pasó para que volviera a análisis de la comisión, pero acá hay un tema central que es constitucional, el Poder Ejecutivo es el que tiene que asumir el derecho y la obligación que tiene de resolver hacer y llevar adelante este tipo de acuerdos. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es dejar planteado un tema que se relaciona con las inversiones que se hacen para la aplicación de los proveedores de servicios públicos. Yo toda la argumentación le voy a pedir, señor Presidente, si me permite que lo haga como inserción, ya que es largo y técnico y podría llevar un tiempo que no quiero utilizar en este momento. Por lo tanto, si usted me autoriza la inserción, quiero adelantar que nosotros vamos a apoyar la aprobación del presente acuerdo de complementación. Señor diputado. Tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Último orador. Sí, señor Presidente, muy breve, simplemente para reivindicar una buena decisión de esta Cámara. A mí me dolió cuando se pasó a comisión este acuerdo, pero me parece que nada mejor que un acuerdo internacional no sea votado solamente por el sector del oficialismo y que puedan ser acompañados e invitados a participación. Y creo que fue un defecto nuestro, que lo planteo en términos autocríticos, haber procurado impulsar un acuerdo de carácter internacional sin tomar los debidos recaudos de acompañamiento de otros sectores, sobre todo que acá se invocó al peronismo, que vienen de una tradición de tener este tipo de relaciones con Chile porque no solamente se acompañó históricamente las políticas de integración al Mercosur, sino que los tratados del 94, del 95 y el de libre de comercio con arancel cero es del 2014, así que el peronismo en todas sus variantes ha participado de los acuerdos de cooperación de libre comercio con Chile y me parece que lo que pasó en la comisión, que lo retiramos, volvió a comisión, la Cancillería pudo dar las explicaciones que dio que a nosotros nos satisfacieron y por lo que se ve a muchos de los diputados también, me parece que es un avance y sobre todo porque en el debate en la comisión es lo que quiero y por eso pedí la palabra, en el debate en la comisión salió una perspectiva de trabajo muy interesante para cómo tratar los acuerdos internacionales a futuro, la Constitución establece como criterio que el papel del Congreso es simplemente aprobar o rechazar y quedó clarísimo entre todos los bloques la vocación y en relación con la Cancillería y los funcionarios de la Cancillería que estaban, la vocación de que en el futuro los tratados internacionales antes de su firma tengan un nivel de participación del Parlamento que luego tiene que aprobarlo. Quiero decir que me parece que hoy en la comisión y ahora al tratar este proyecto con un acuerdo que van a votar la mayoría de los miembros de la oposición y el oficialismo, me parece que es el mejor camino para que la política internacional sea una política de Estado y exprese al conjunto de los argentinos. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Iglesias. Muy breve, señor Presidente. Me gustaría poder contestar, no tengo el tiempo, sobre todo el tema de la participación en pactos internacionales a cierto diputado preopinante y sobre las negociaciones con el CIA y el Club de París a otro diputado preopinante. Pero como hay poco tiempo, simplemente pido autorización para insertar, Presidente. Gracias, señor diputado. Se va a votar... Usted siempre me miente, me dice un cachito y le mete 10 minutos. Bien, le doy la palabra. Un dato importante. Gracias, señor Presidente. Breve. Yo lo voy a votar a favor, como lo dijo ya el diputado Martín. El diputado Martín. Lo que yo quiero decirle algo que es importante que tengamos en cuenta. Estuve investigando y este acuerdo en Chile tuvo inconveniente. Este año la Cámara de Diputados de Chile no lo aprobó. ¿Y saben por qué no lo aprobó? Porque decían que tienen desventaja los pequeños productores. Agrícola, ganadero, lechero. Así que quería darle ese dato. Le quería dar... Usted lo iba a decir, diputado. Le gané de mano y no me querían dar la palabra. Gracias. Nada más, señor Presidente. No sea malo la próxima. Gracias, señor Diputado. Gracias. Se va a votar en general y particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exterior y Culto y otra recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el acuerdo de complementación económica 35 celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay el 4 de enero de 2018, expediente 93 S18. Señores Diputados, mientras se van identificando. Tengo la renuncia en mis manos de la diputada Anabella Ruth Gers Cabral a este cuerpo, así que necesito que no se retiren cuando terminamos de votar y me acepten o no la renuncia presentada por la diputada. Y falta... Tiempo. 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 Gracias. El bloque... Sí, perfecto. Cerramos. Diputado Yasky, negativo. Cerramos. 113 votos fueron afirmativos, 44 negativos y hubo 4 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. La Presidencia informa, diputado Basterra, negativo. La Presidencia informa que obra en Secretaría la renuncia presentada por la señora diputada doña Anabella Ruth Herz Cabral. Se va a votar si se acepta la renuncia presentada. Resulta afirmativo. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Resulta afirmativo, habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos los diputados y diputadas. Gracias. 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 Gracias.